Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Soy Trini. ¿Qué Trini? ¿Mi Trini? O sea, quiero decir, ¿la Trini que vive en Sevilla con la que prefiero no hablar? Ay, Cristóbal, lo siento, pero... Mira, es que ahora mismo no puedo, hija, es que estoy jugando al golf, ¿sabes? ¿Tenéis golf en la cárcel? ¿Tú cómo sabes que estoy en la cárcel? Porque te estoy llamando allí. Es que tanto tiempo aquí encerrado me está dejando un poquito perjudicado, hija. Ya lo sé, Cristóbal, ya lo sé, y por eso he venido a verte, para darte todo mi apoyo. Es mi manera de compensar todo el daño que te hice. Mira, todo el daño que tú me hiciste no me lo compensa ni regalándome dos yates, ¿sabes? Bueno, a lo mejor regalándome dos yates, a lo mejor sí. Cristóbal, ¿sabes el miedo que me da volar? Pues he cogido un avión solo para venir a verte. ¿En serio? Hombre, como te lo cuento. Y en turista, vamos, que si quieres te enseño los billetes. ¿Tú crees que yo haría algo así si no me importaras? No, no, la verdad es que no. Bueno, mira, te voy a poner en mi lista para que vengas a verme, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, Cristóbal. Oye, pero una cosita, no le digas nada a tu padre, ¿eh? Que él no es tan bueno y comprensivo como tú. A ver cómo lo hago, para que no se entere. Pero si estás en la cárcel, criatura. ¿Qué? Tú sabes, tú sabes, gordi, lo que nos costó para que nos pusieran juntos. Pero como tú sabes que yo tengo una labia que le vende un polo pingüino, al final lo conseguí. Ya, ya, claro. Bueno, mira, como voy a ir a verte, ahora ya si eso me lo cuentas, ¿eh? ¡Gordi, oye, gordi! Bueno, esto sí que es un dos por uno y no lo del súper.